Se clausuró la Feria Digital 2014, un espacio en donde se mostraron los avances tecnológicos de la presente administración a fin de reducir la brecha digital que existen en los 570 municipios de la entidad, principalmente en la función pública y el quehacer diario de los ayuntamientos municipales, escuelas, hospitales e instituciones públicas. El gobernador del estado, Gavino Cue Montagudo, señaló que abatir el rezago informático, así como incrementar la conectividad en el estado, es una prioridad y necesidad, por lo que se puso en marcha la Red Estatal de Educación, Salud y Gobierno de Oaxaca, que permite ofrecer servicios gratuitos de internet de alta velocidad y de transmisión de voz, datos y video a estos sectores principalmente. Estamos fortaleciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la inclusión digital de la educación, mejorando la calidad y cobertura de los servicios de salud a través de la telemedicina, además de brindar conectividad digital a más de 12 mil localidades en nuestro estado. En esta apuesta por la innovación, la Feria Digital constituye una importante iniciativa, cuyo objetivo es precisamente difundir los avances tecnológicos. Cabe destacar que en esta feria se reunieron poco más de 40 expositores y alrededor de 8 mil visitantes. Especialmente en los estados del sureste del país, una de las reiteradas solicitudes que hemos hecho al gobierno federal y a las empresas dedicadas a las comunicaciones y telecomunicaciones que el sureste del país y principalmente en este caso Oaxaca no se quede precisamente rezagado en materia informática y sobre todo de conectividad. Además de estimular la incorporación de todas y todos los oaxaqueños, sin importar edad ni condición económica, a esta ya real revolución de la tecnología. Finalmente se hizo entrega de reconocimientos a universidades participantes y premios a los ganadores de robótica y hackathon. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.